El Supremo ratifica la condena de tres años al rapero Baltonic y debería ir a prisión. La Sala I.I. del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de tres años y medio de cárcel que la Audiencia Nacional impuso a José Miguel Arenas Beltrán, Baltonic, por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la corona, y amenazas no condicionales. ¿Qué es la condena impuesta? Los referidos contenidos no quedan amparados por la libertad de expresión o difusión de opiniones invocada por el acusado y su defensa. Al confirmar la sentencia de la audiencia, el alto tribunal ha rechazado los argumentos del acusado, que defendió haber actuado en ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y a la creación artística, y subrayó que el lenguaje del rap es extremo, provocador, alegórico y simbólico. ¿Qué es la condena impuesta? Hasta el punto de que comporta una alabanza, no ya de los objetivos políticos sino de los medios violentos empleados por las citadas organizaciones terroristas y por sus miembros. De hecho, estas letras contienen incluso una incitación a su reiteración. El rapero, mallorquín de 24 años, fue denunciado en agosto de 2012 por el presidente del Círculo Balear, Jorge Campos, por la canción Circo Balear, que contenía amenazas contra su persona y otros integrantes de esta entidad. ¿Qué es la condena impuesta? Baltonic afirmaba en uno de sus temas que Jorge Campos merece una bomba de destrucción nuclear, queremos la muerte para estos cerdos, llegaremos a la nuestra tu cuello, cabrón, encontrándonos en el palacio del Borbón, Kalanikov, le arrancaré la arteria y todo lo que haga falta, queremos la muerte para todos estos cerdos. Por estas expresiones, el tribunal considera aprobadas las reiteradas amenazas de muerte dirigidas nominativamente. También llegó a declarar que la canción sobre el rey se le encargó Pablo Iglesias para su programa de televisión La Tuerca con motivo de la Semana de la República. Aunque no tiente antecedentes penales, Baltonic fue detenido en marzo de 2013 por agredir a un secretario de Nuevas Generaciones del PP en Mallorca. Aunque el rapero niegue el enaltecimiento del terrorismo y la humillación de las víctimas, el Supremo alude a la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para justificar su existencia. ¿Qué es la situación de la libertad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!